Me despierto con la cara Sucia como de costumbre Arrodillado ante este sucio país Pa' seguir con la servidumbre Niños lloran por el móvil Aquí sujetamos machetes Ahora no hay airmax Ir descalzo es el calzado de moda No me queda de otra Salgo a un festival Donde en vez de fuegos artificiales Hay bombas Ya ni me acuerdo De la cara de mi mamá Pero la recuerdo bajo unos escombros Aconsejándome que corra Cuando los adultos Escuchan a los aviones Suben el volumen de los televisores Y hablan más alto En este juego solo somos peones Destinados a perdedores Con doce soy un hombre Tú no conoces el hardcore Delante de mí A mi padre lo torturaron A cinco amigos míos Capturaron y degollaron Mientras yo observaba Escondido entre ramas Llorando Cogieron a un bebé Era un mes Y también lo mataron Estoy sangrando penas Y llorando sangre Me han escupido flemas Y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas Es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios A ser calambre Estoy sangrando penas Y llorando sangre Me han escupido flemas Y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas Es un despertador acojonante Para mí no llegan diez mil voltios A ser calambre He conocido al miedo La muerte y el horror Nadie va al cielo No existe ningún dios Me parece normal Encontrarme algún cadáver Si no ha sido asesinado Habrá muerto de hambre Han quemado las rosas Vivimos en una muerte dolorosa En la que aprendemos A valorar esta vida Solo somos carroñas Nos bañamos entre roñas Mientras que los culpables Juegan en la piscina Ni edadas ni nada Todos nos dedicamos a la milicia Duermes con el dolor Cuando no puedes dormir Con tu familia Mi hermano fue a combatir Dijo volveré mañana En mentiras se ha convertido Un año hace de esa batalla No me queda nadie Solo me tengo a mí mismo Y un niño Vea esto Debería estar prohibido Un par de telas Que encontré Es lo que he visto Caí al suelo Me levanté Caí de nuevo Con el corazón dolido Estoy sangrando penas Y llorando sangre Me han escupido flemas Y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas Es un despertador acojonante Para mí no llegan Diez mil voltios A ser calambre Estoy sangrando penas Y llorando sangre Me han escupido flemas Y he voceado sin guantes El sonido de las sirenas Es un despertador acojonante Para mí no llegan Diez mil voltios A ser calambre No llegan no llegan No llegan no llegan Aquí no llegan no llegan